Saludos a todos. Cuídate de los falsos maestros. Parte 3. El capítulo 7 del evangelista Mateo es parte de uno de los discursos más grandes de parte de nuestro Señor Jesús, el sermón del monte. Lamentablemente, en muchas ocasiones, aquellos que tienen vidas cuestionables usan el primer versículo de este capítulo para excusar sus acciones al sugerir que Jesús estaba condenando toda clase de juicio en absoluto. La idea es que solamente nuestro Dios es el juez y ya que nadie está en la posición de Dios, entonces nadie tiene el derecho de juzgar a nadie. Aunque es cierto que Dios es el juez absoluto de cada alma, de cada ser humano y que nadie está en la posición de Dios, no es cierto que Jesús estaba condenando toda clase de juicio. En cambio, estaba condenando el juicio severo y reflexivo, farisaico. Jesús no solamente aprobó el juicio justo en otros pasajes, sino también lo requirió. Lo podemos ver en Juan 7.24, primera de Corintios 5.3. Mateo 7 es otro ejemplo de esta demanda de justicia y juicio. La declaración de Jesús no termina con no juzguéis para que no seáis juzgados y por ende no se debe utilizar este enunciado como un absoluto al descartar su contexto. El enunciado declaración, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aclara el hecho que Jesús quiere que sus siervos corrijan primero sus faltas para que estén capacitados para corregir a otros. Jesús, es imposible. Si tú no corriges tus faltas, ¿cómo piensas corregir a otros? ¿Cómo es posible que tú no te sujetes a la corrección para corregir a otros? Imposible. Jesús no estaba excusando la paja del ojo del hermano. Esa paja todavía debía ser quitada, pero quería que el que intentara remover la paja analizara su vida para detectar cualquier falta espiritual que primero debía ser removida. En algunos casos, una falta mayor como la viga que hiciera que el juzgador cayera en hipocresía. Sin embargo, la emisión del juicio no requería perfección absoluta, sino la inocencia general. En conjunto, este capítulo condena el juicio hipócrita, la falsa humildad, pero demanda que el cristiano sea juicioso para analizar, número uno, sus propias faltas. A los demás, la bondad del padre, sus acciones ante su prójimo, su camino, la verdad y su disposición. Cuídate de los falsos maestros. Dios te siga bendiciendo. Dios te siga bendiciendo.